A continuación tendrás la oportunidad de visualizar un vídeo en el que se podrás ver cómo llevamos a cabo el entrenamiento de Mindfulness para regular emociones, el programa PINEP. Este programa fue presentado por Francisco Trigueros y se emitió en la televisión de Mijas Costa, en Málaga. Efectivamente hace 15 años empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y efectivamente también fui descubriendo poco a poco que cuando íbamos a dar cursos o talleres con respecto a la inteligencia emocional todos llegábamos un poco a la conclusión de que la inteligencia emocional era algo importante y que había que desarrollarla pero también a todos nos quedaba un poco la sensación de que todavía nos faltaba un poco la herramienta para trabajar las emociones. Es decir, todos podíamos hablar de cómo supuestamente resolveríamos determinado tipo de situaciones cuando nos encontráramos en ellas, pero la realidad es que luego cuando te encontrabas en ellas no sabías muy bien cómo resolverlas, porque lo que a nivel teórico funciona, a nivel emocional no funcionaba. Entonces fue un poco en mi experiencia más privada y en el contacto con las prácticas de meditación cuando vi que la meditación podía ser una herramienta muy válida y muy valiosa para trabajar con emociones. Y de ahí fue, bueno, pues por mi propio recorrido y por el contacto con la meditación, justo con el contacto con un grupo de personas que de alguna forma tenían las mismas inquietudes que surgió la idea de fundir las dos cosas y de hablar de una inteligencia emocional plena. La meditación tiene algo muy bueno que realmente consigue algo un poco único que genera al mismo tiempo un estado de calma y de alerta. No es relajación porque no es una práctica donde uno esté fuera, porque está muy activo, está muy atento, pero al mismo tiempo no es un estar alerta, rumiando o anticipándose o dándole vuelta a las cosas, sino es un estar en el aquí y en el ahora, estar muy presente. Es cierto. Vamos a comentar tus libros. ¿Son libros de cuánto tiempo? Pues no me acuerdo. Bueno, podemos mirar. Ese es el más reciente. Ese es el más reciente. ¿Por la cámara lo puedes pillar, por favor? ¿Sí? ¿Bien esta cámara? Bien. Su nombre es SOS, Maestros del Corazón. Efectivamente. Entra dentro de la colección SOS y casi me obligaron a poner SOS, pero a mí me gustaba Maestros del Corazón. Es una llamada de socorro prácticamente, ¿no? Porque además no es un libro que quiera llamar a socorro, sino todo lo contrario. Aquí dice claves para salir de sufrimiento. Claro. Maestros del Corazón es un libro en el que se habla un poco, casi tendría más que ver con la psicología positiva y con el desarrollo personal. Es decir, ¿cuáles son las claves? Es más, si quieres, una cuestión más filosófica de lo que sería el desarrollo personal. Y este de aquí, Desarrolla tu inteligencia emocional. Estamos aquí. ¿Lo vemos? Pues en principio, tanto ese libro como el anterior eran los libros cuando nos estábamos dedicando, junto con el doctor Pablo Fernández de Rocal, a trabajar la inteligencia emocional. Cuando todavía no había incorporado el trabajo con Mindfulness para el desarrollo de la inteligencia emocional. Pero realmente ya, a nivel académico, se había hablado de inteligencia emocional. De hecho, el modelo que nosotros hemos seguido es el de Salove y Mayer, que hablan de inteligencia emocional, y que ellos se acotaron muy claramente lo que era una inteligencia emocional. Porque Goleman, de alguna forma, incluía inteligencia emocional, pero incluía motivación, incluía habilidades sociales, incluía muchas más cosas que una inteligencia emocional. ¿Y de cuánto tiempo hablamos? ¿Cuánto tiempo hacemos? El concepto en 1990, una cosa así. Sí, que lleva ya no demasiado tiempo, en cierto modo. Muy poquito, y para la ciencia no es nada. La clave yo creo que es, simplificando las cosas, que durante mucho tiempo se pensaba que todo lo que provenía del mundo emocional tenía que ser sancionado, reprimido y excluido porque solo te traía complicaciones. Entonces, el famoso pienso, luego existo, es como darle mucho más peso a la parte lógica. Pero aquello no resultó ser muy útil, porque la realidad es que somos pensamientos, somos análisis, pero también somos emoción. Y de alguna forma había que trabajar con ambas partes, pero había que lograr una armonía entre ambas partes. La clave es lograr esa armonía entre emoción y pensamiento. Y no son opuestos, al contrario de lo que nos puede parecer. Lo que pasa es que a veces no sabemos la conexión que realmente existe entre estos dos mundos. Son mundos dispares, pero conectados por un hilo. Ese hilo, a ver si podemos intentar entenderlo esta noche. Y el tercer libro, antiguo, que tú... Se ha movido a la inversa, ¿no? A la inversa, bien, sí. El primero es este entonces de los tres, ¿no? Corazones inteligentes. Ese realmente fue el libro que editamos conjuntamente, donde participan autores de distintas universidades y donde se habla un poco de lo que es la inteligencia emocional. Sin embargo, estáis ahora en la edición de un par de libros nuevos, ¿no? ¿Cuándo saldrán? En la primera quincena de mayo. De hecho, lo vamos a presentar en el ámbito del corte inglés el 6 de junio. Vamos a presentar la semana. Creo que tenemos las imágenes de las portadas de estos dos libros. La vamos a ver enseguida. ¿En qué consiste? ¿En qué se diferencian de estos de aquí? Vale. De alguna forma, lo que vamos a ver en el libro teórico de Inteligencia Emocional Plena, nosotros hablamos de lo que es la inteligencia emocional, hablamos de lo que es la atención plena o mindfulness y hablamos de la importancia de o en qué sentido pueden relacionarse estos dos conceptos y pueden ayudarse. De alguna forma sería cómo conseguir o qué herramienta utilizamos para desarrollar la inteligencia emocional y para eso hemos dado con la herramienta de mindfulness como una buena herramienta. Eso con respecto al libro teórico. El libro práctico realmente lo que hace es desarrollar un programa de entrenamiento donde empezamos a trabajar con las personas a nivel de atención plena y luego a nivel de atención plena llevada a situaciones emocionales. Estos libros están escritos en colaboración con Olivia Recóndor y Héctor Enríquez, de la Universidad de México. La meditación consiste sencillamente en poner atención a la aquí y a la ahora. En este caso, lo que estamos atendiendo es a nuestra propia respiración y lo que pedimos a los participantes es que atiendan a esa respiración sin tratar de controlarla. Fíjate que tú al principio del programa hablabas mucho del control emocional. En mindfulness o la atención plena es todo lo contrario al control. Tiene mucho más que ver con la aceptación, con la apertura, con la curiosidad que con el control. Cuando uno trata de controlar, deja de controlar. Deja de controlar. Hay un dicho, decimos, pídele a las personas que no piensen en un oso blanco. Inmediatamente todo el mundo piensa en un oso blanco. Es como decía al principio de la presentación, que hay quien cree que controla las emociones, pero claro, por eso decía, puede que sí y puede que no. Porque esa atribución o esa presunción del control precisamente es lo que genera lo que tú acabas de decir. La mejor manera de, entre comillas, manejar las emociones es precisamente desde la aceptación de la emoción, desde la apertura a la emoción, más que desde el control. Aquí tú estabas dando tus consejos de cómo, más o menos, ¿qué decías aquí en esta sesión? Bueno, en principio sencillamente vas diciendo a los participantes que observen su respiración, que traten de no controlar el ritmo de la respiración, que si surge cualquier pensamiento, esté bien, tomen nota de él, pero que regresen de nuevo a la respiración. Es un ejercicio de atención a la aquí y a la ahora. La siguiente fase de la sesión también resultaba bastante compleja, porque en principio no llegué a entenderla del todo. Hablamos de un círculo en el que la gente se miraba, uno miraba a otro, no necesariamente cruzándose las miradas, sino de forma aleatoria. Aquí tenemos las imágenes. Y explica, por favor, porque me resultó realmente intrigante. A ver, realmente aquí es donde está un poquito la novedad del programa. Nosotros trabajamos con la práctica de meditación, que es una práctica milenaria. Ese es el corazón, eso es lo fundamental, realmente ese es el eje del trabajo. Y a partir de ahí nosotros generamos artificialmente situaciones que evocan estados emocionales. Es decir, ¿qué forma tenemos de suscitar estados emocionales? Hay muchísimas formas. Una de ellas podría ser esta. El estar en un grupo, observándote, observando a las personas, que las personas te observan, son situaciones un poco anómalas y que pueden suscitar emociones. Imagínate una persona que le intranquiliza mínimamente el ser observado, el observar. Son situaciones, entre comillas, un poquito estresantes. Y nosotros pedimos que esas situaciones se gestionen desde la atención plena. Realmente lo que queremos es ayudar a las personas a generalizar lo que se aprende en la práctica de la meditación y llevarlo a distintas situaciones emocionales. Entonces realmente podrían ser estas situaciones o podrían ser cualquier situación que evoque emociones en las personas. Esa es la importancia. Es como pedir un poco el hecho de que alguien pueda enfocar casi simultáneamente al otro y a sí mismo al mismo tiempo. La clave está realmente en ver cómo tú te relacionas con el estímulo. Porque lo que en último término determina nuestra respuesta emocional no es el estímulo. Es la manera en que nosotros nos relacionamos con el estímulo. Pero claro, muchas veces esa manera en que nos relacionamos con el estímulo nos pasa desapercibida. Porque es muy automática. Entonces cuando yo estoy poniendo atención yo puedo ver claramente que a lo mejor estoy delante a ti, frente a ti y empiezo a sentir inquieta, sentir que tú estás pensando que no soy lo suficientemente guapa o que no hablo suficientemente bien o pensar que no me gusta mucho tu cara o sentirme muy a gusto estando frente a ti. Yo voy descubriendo cómo estoy respondiendo frente a ese estímulo. Luego vamos a comprobar si estás a gusto frente a mí o yo frente a ti porque vamos a hacer precisamente algo parecido a lo que hemos visto aquí. Estoy un poquito preocupado porque yo tampoco soy de los que... A ver, eso está mirando a alguien durante fijamente... Bueno, es interesante porque así aprendo un poquito de cómo soy o cómo dejo de ser. La siguiente fase a mí me resulta muy simpática. Bueno, me resultaron simpáticas la tercera y la cuarta fase. Creo que la tercera es la gente caminando. Ah, sí, fíjame, curiosa. Cuenta, cuenta de nosotros, por favor. Este es otro ejercicio de mindfulness, de atención plena clásico que consiste sencillamente en ir caminando y al tiempo que vas caminando llevar la atención a todas las sensaciones de tu cuerpo, a la respiración, a cómo el aire... al aire, a la situación, al contexto en el que estás. Realmente, en el fondo, mindfulness tiene que ver con hacer lo que estés haciendo con conciencia, con atención y sin tratar de enredarte y en analizar esa situación. Es como muy experiencial. Mira, este ejercicio es muy interesante. En principio, lo que se le pide es... Hay una persona que está bailando, está bailando con los ojos tapados y hay otra persona que es el cuidador o la cuidadora de la persona que está bailando. En el fondo, tiene que ver con roles que utilizamos mucho en nuestra vida cotidiana, el de cuidador o el de ser cuidado. Y realmente, la importancia es observarte cuando estás ejerciendo ese rol. Una vez más, es observarte frente al estímulo evocador, en este caso, que es el acto de cuidar. Precisamente, lo que puede permitir que una persona se exprese, como lo hizo anoche esta persona, tiene mucho que ver con el no establecer juicios de valor. Nosotros no nos permitimos movernos así porque la mayoría de nosotros estaremos diciendo que van a pensar los demás o realmente debería contenerme o no. Posiblemente, esta persona lo que le permite expresarse así es la ausencia de juicios sobre la actividad que está realizando. Entonces, permite que su cuerpo sea expresividad. Creo que es más natural, al que nos suene artificial, creo que a veces sería mucho más natural ese tipo de respuestas si realmente escucháramos la música y entráramos en contacto con ella. Estoy de acuerdo contigo. De verdad que el resultado de lo más particular, ver cómo, además, ella recuerdo que se echó al suelo, estuvo a punto de darse incluso un cabezazo a una de las columnas. Y ella, claro, lo curioso es que no, como no veía, pues... Bien, bien, bien. Me encantaría haber escuchado su opinión después. Bien, la siguiente fase, la última de esta sesión, se trataba de que alguien tomara contacto con una emoción muy profunda, de sí mismo, ¿no? Una foto suya o de algo que realmente le causara emoción. ¿Es cierto que la gente, ante un estímulo, como en el caso de una fotografía que tiene tanto contenido personal, ¿ha llegado a ver gente llorando incluso solo con ver algún recuerdo suyo o de su infancia o en una foto suya, ha llegado a ver gente llorando? Por supuesto, por supuesto. Claro, es un estímulo emocional. Entonces, es una de tantas cosas que usamos para generar emociones. Pero sobre todo es, una vez más, es para aprender algo de ese mirar. Es mirar con ojos nuevos. Porque nosotros siempre miramos, estamos muy, estamos tan habituados a todo que lo tomamos todo como si ya lo supiéramos. Como si supiéramos lo que nos van a decir los demás, como si supiéramos lo que tenemos que sentir, como si supiéramos lo que hemos vivido. Cuando te permite hacer eso mismo con atención plena, cada momento empieza a ser un momento más único y empieza a descubrir cosas de ese momento. Yo recuerdo un libro que hay por ahí que se llama El poder de la hora. De la hora. He leído algo por encima. Muy buen libro. Es un hombre que está dando conferencias en todo el mundo. Es un personaje muy interesante, yo recomiendo que se lea. Y además cuando uno lea ese libro realmente logra un ejercicio de atención plena. Es curioso porque creo que tiene toda la razón del mundo, pero me parece que posiblemente sea de los ejercicios, lo que él quiere de alguna forma que hagamos nosotros con ese tomar contacto con la presencia del momento. El carpe diem de alguna forma tiene cierta relación. Me parece un ejercicio muy complicado. Porque yo al leer lo intenté. Intenté de alguna forma ser consciente del momento en el que estaba, disfrutarlo plenamente sin tomar conciencia del que vendría después. Pero sinceramente es muy difícil. No sé por qué. Igual en algo fallo o en una herramienta que necesito que no la tengo. Es que es un entrenamiento. Es como si uno dice, oye, es que me cuesta mucho correr 5 kilómetros todos los días. Y digo, claro, es que te tienes que preparar para eso. Es que nos tenemos que preparar para eso realmente. Tenemos la capacidad, todos podemos hacerlo, pero realmente requiere de un trabajo y un trabajo diario. Lo único que se pide a las personas cuando empiezan a practicar la meditación es que tengan la disciplina del entrenamiento cotidiano. Y eso es importante. Y eso es importante.